Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Space 1, recordáis en el capítulo anterior que por fin logramos escapar de la USG Valor, desgraciadamente la nave se fue a tomar por culo, empezó a explotar todo, quité una cosa de los motores y todo se fue a la porra, y además también Hammond ha fallecido, uno de los bichos enormes por cierto, se lo ha cargado delante de mis ojos y de una forma bastante bestia para lo que estoy acostumbrado en este juego, que hasta ahora no hay demasiado en cuanto a personas, monstruos si los desmembro y tal. Y ahora estamos en la Isimura, hemos cambiado de zona, estamos en la zona de la tripulación, salas de tripulación, y estoy nada más bajar, además hemos cambiado de capítulo, estamos en el capítulo número 10, llamado el fin de los días, y bueno, ahí abajo, además hay bastante lío, es un tipo de altar, hay un montón de cadáveres, posiblemente sea un suicidio colectivo, además, escucháis que suena una musiquita de fondo, bastante turbio todo, así que nada, nos dicen que tenemos que ir por aquí, que es especie de pabellón presidencial o residencial o algo así, a ver qué narices me encuentro aquí, porque es que me da un miedo ya, ala, what? ¿A qué te vas a aferrar cuando todo lo que te rodea es un miedo de desesperación? La doctora Kroos era una creyente, tenía fe, y ahora espera su transformación y renacimiento. ¿Estás preparado para ascender tiempo? Claro que lo estás, no temas. Pronto llegará tu momento. Serás testigo de la convicción, de un verdadero creyente. ¿Están listos? Tomadlos. Abrazadlos. ¿Y a qué se va tan tranquilo? Yo no lo entiendo, el tío ese, el de la secta, ¿por qué lleva tanto tiempo vivo y no le pasa nada? En cambio yo no hago más que encontrarme cadáveres y destrucción. Mucha por mi culpa, puede ser. Yo estoy pensando que... Que es que he guardado. Que a lo mejor la secta esa que he dejado atrás, tiene algo que ver con este hombre. Uy. Me imagino que ese es el exterior y serán como rocas que hay para el espacio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ah, muy bien, muy lógico, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora entraré y... Alegría. Vamos a ver. Energía de contacto. Ese tío se va a levantar, seguro, convertido en... Vaya, o sea, a saber qué. No hay más que escucharlo. Coño, que están ahí. Bueno, a ver, si están ahí, me importa una mierda. Pero afuera. Que se queden fuera. No, ya no se van a ir afuera. Ah, bueno, este no tiene cabeza. Quiero ahora. Este ya no se va a levantar más. Que es lo que quiero, que no se levanten. Energía de contacto. Vamos a ver que esto, ¿qué coño es? Ah, son esprendedoras, vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Direnito, muy bien. Imagino que por aquí, ¿verdad? Sí. A todo esto, aquí abajo, ¿qué hay? ¿Un nodo? Ah, bueno, que yo voy a bajar ahora. Claro. Joder. Mierda. Joder, que... No os podéis hacer una idea del puto asco que me da esto. Eh, tío, no te mueres. Coño. No. Anda, sube, 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 sube. A ver si no nos puedo cargar desde arriba. Aunque me imagino que estos hijos de puta podrán escalar, ¿verdad? Anda, mira, ¿dónde estás? Joder. Ya te quito, hijo de puta. Mira, 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 mira. Vale, soy idiota, ¿verdad? Uy. Ay, vale, queda uno más. ¡Sí! Vale, queda uno más. Sí, sí, tiene que quedar por cojones. Mírale, mírale, mírale. Mírale. Aunque desde aquí, me imagino que no podré... No sé dónde está. ¿Se me ha escondido? Bueno, se me voy a bajar. Y que sea lo que nos queda. Ajá, ahí estás. Uy, ya no te veo. No escucho ninguno más. Sí, 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 escucho alguno más. A ver, espérate. Aquí tengo algo para pillar. ¿Qué es? Un tipo de munición. No, no puedo romperla. No sé lo que he cogido. Energía de contacto ahora. Juraría que había más, ¿eh? Un nodo. Muy bien. ¡Coño! A mí no me hagas esto, hijo de puta. ¡Qué susto me has dado! Objetivo completado. No sé ni qué cojones era. Vamos a ver. Pillamos esto. ¡Ah! No puedo coger más. Y un botiquín. No, no. El botiquín lo pillo. Con mis cojones que sí. Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué puedo mandar a tomar vientos? Esto igual. Soltar. Vale. Vale. Ahora sí. Ahora tengo que volver arriba, efectivamente. Oh, Dios mío. Tengo que salir fuera. Fuera había cosas. Cosas que no me gustan. Clark, de verdad. Tengo que hablar con usted. Estoy muy cerca de su posición y... Y sé que quiere oír lo que tengo que decir. Puedo explicarlo todo. Sé lo que ha pasado. Cuando tenga las cartas de navegación tendrá acceso a la estación de seguridad. Tenemos que hablar. ¡Dese prisa! Este me tiene bastante loquillo, ¿eh? Vamos a ver. Tengo que ir. Efectivamente, por aquí. A ver lo que me puedo encontrar por esta zona. ¡No! 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 ¡Uno de estos no! Con el asco que me dan. Lo que voy a hacer es cambiar de arma. Coger otra. Coger esta concretamente. Coger otra. Bueno, no pasa nada. ¡Joder! Ha caído un poco de todo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cuánto sale ahí, no? No, 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 no. A ver si ya me lo puedo cargar de una vez Está costando, ¿eh? No muere ni pa' Dios Uy Uy, no me he quedado sin munición de esta Buah, no pasa nada ¡No! Uf, por fin Ha costado... ¡Ey, ey, ey! Un momentito, un momentito Joder ¿Qué faena? Bueno, al menos me lo he cargado, que es lo importante ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Dios mío, lo que ha costado matarla ¿Tengo que ir por aquí? Pues va a ser que no, ¿eh? ¿Qué tengo por aquí? Dinero Y este también ha dejado algo Vale, munición Y aquí tenemos Más munición, perfecto Pues ya me dirás tú Cómo se supone Que tengo que pasar por aquí Si no se puede ¡Ah! Allá Algo era ello ¿Esto qué es? ¿Los baños? ¡Uah! Me lo he oído pasar aquí Y además ¿Qué me puedo encontrar aquí? No, no, no Ni de coña Me piro Ábreme, ábreme No voy a Malgastar munición Y posiones de vida Para algo que no Que siente Que igual no merece ni la pena Si encuentro algo importante Será, no sé Dinero O algo por el estilo Paso, vamos A ver ¿Dónde me está llevando esto? Vale Munición ¿Qué es este lugar? Sistema de soporte vital Del bloque de dormitorios V desconectado Busca un control manual Cercano para poder pasar Vale Nuevo objetivo según parece Muy bien Vale Voy a empezar a mirar Para coger cosillas Que hay unas cuantas Por ejemplo tú Energía de contacto Muy bien Creo que eso es munición Muy bien Y creo que ya está Me parece que no hay más No, no hay más Vale Pues entonces lo que voy a hacer Es grabar Ahora mismo Aceptar Ship Perfecto ¿Y ahora dónde tengo que meterme? Por aquella Que es bloque Bloque de dormitorios Genial Vale Vale De momento Parece que está Hostia Mierda Vamos ¿Dónde está El punto de mira? Joder ¿A qué vamos a liar? Se jodeó Dios mío Qué mal he disparado Esta vez No sé si por el que se ha dicho Me lo cargué ya Hace ya Como no sé Diez vídeos ¿Por qué tiene que estar Todavía vivo? No lo entiendo Mierda Mierda que grabé Es justo aquí Lo que voy a hacer es igual Coger otro arma Esta posiblemente Tengo ocho No, no sé, cargando mesas así A ver si con esto funciona Vamos, ábrete, coño Joder, ya le ha costado ya Bueno, me pilla de todas, todas Vale, esta vez bien, esta vez bien Pero lo dicho, no me parece lógico Que si ya me lo he cargado anteriormente Vuelve a aparecer Un dinerito por aquí ¿Hace dónde tengo que ir? Entonces, o sea ¿Para qué me haces meterme aquí Si no tengo que ir por aquí? Este juego es un troll Pero vamos, guapo, eh No, me parece que a esta la cabeza no se le puede quitar Bueno, da igual Vamos a ver Tenemos aquí también Una caja de estas Energía de plasma Tenemos aquí otra cajita Un botiquín grande, muy bien Pero vamos, ha sido venir aquí a tonto Vamos a ver Ah no, aquí hay otra caja Qué bueno Energía de plasma A ver ¿Qué encontramos en el almacén? Poquito, la verdad Anular bloqueo de puerta Utilizar el módulo cinético ¿Para qué? Ah, esto Por aquí A ver Objetivo completado Entonces, ¿por qué me mandas a otro sitio? Es que esto Buah Este juego me está trollando Pero bien, eh Uy, se ha que ir algo Muy bien Energía de contacto Munición No No Bueno Al menos ha sido Fácil de matar Bastante más fácil Lo que me esperaba, eh Carga de estabilización Ah, bueno Lo voy a usar Bueno, estoy a la mitad Todavía voy a intentar aguantar un poquito Creo que se habrá abierto esta, ¿no? Ah, pues no Entonces, ¿qué puerta haya abierto? Bueno Sin más Tengo que meter por aquí Ah, ahora os manda por esa, eh Otros dormitorios Vale Pues vamos a dejar el vídeo aquí Que de momento, bueno Se ha avanzado bastante En este Capítulo Incluso ya Con muerte incluida Que no está nada mal Así que, bueno Pues en el siguiente capítulo Entraremos aquí Que son los A ver, ¿qué dice? Al bloque de dormitorios B Eh Así que nada Vamos a ver Que nos encontramos ahí Eh Sobre todo Espero que no haya El enemigo ese de los tentáculos Que me pone muy nervioso Así que nada Espero que hayas disfrutado De este capítulo Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo, amigos Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video.